¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al vlog pospartido Sporting de Gijón 4, Andorra 1, partidazo. Antes de meterme en materia, me gustaría como siempre agradeceros a los que estáis aquí viendo el vídeo, a los que lo compartís, os suscribís, comentáis, y también, bueno, quiero agradeceros todo el apoyo que me estáis dando en Twitter, en Instagram, en TikTok, porque, de verdad, ayer, por ejemplo, en el Molinón fue, una vez más, una auténtica locura, o sea, fui un poquitín antes para tomar un vasín de chill allí, lo que ven siendo delante de la puerta 13-14, y bueno, pues evidentemente mogollón de peña pasó por allí, haces fotos a saludar, oye Lopi, que me gusta mucho lo que haces, oye Lopi, mira a ver si tomes otro vaso, oye Lopi, te veo bastante de putu chill, jugamos ahora, tendrías que estar un poco más nervioso, en fin, que muchísimas gracias por el apoyo que me estáis dando en general, porque, sinceramente, creo que esta temporada, con la llegada del grupo Orlega y con la salida de Fernández, pues, aparte de la ilusión con el Sporting, yo creo que incluso recuperasteis la fe en mí, o sea, que agradecido, agradecido. Y un último mini paréntesis para los que uséis Spotify, que sepáis que los postpartidos los tenéis allí en formato podcast, ¿vale?, que a lo mejor os mola más ir escuchándolo en coche o lo que sea, pues los tenéis en Spotify, buscáis Lopi 23, y ahí tenéis los podcast, que podéis, pues bueno, eso, cuando vais en coche, o estáis tirados en la cama y no os apetece verlo, pues tiráis de Spotify y ahí lo tenéis también. Vamos a hablar del partido. Primer partido en casa, en el templo, en el Molinón, tras los Fernández, tras la nefasta época, casi tres décades de sufrimiento, y volvíamos al templo con ilusiones renovables. Además, os hago un inciso, tendréis vídeo, ¿vale?, hice un mini vídeo, tampoco hay un blog, como el del viaje a Miranda de Ebro, pero tendréis un mini vídeo un poco con los feelings desde el templo. Lo subiré o el domingo por la noche, o sea, hoy por la noche, o a lo mejor ya mañana. Que sepáis que tendréis otro vídeo, pues eso, con la reacción un poco desde el Molinón y cómo lo vivimos con el ambientazo que hubo. Así 20.000 espectadores en mediaos de agosto, que no hay época broma, teniendo en cuenta que muchísima gente está de vacaciones, muchísima gente está fuera de Asturias y no pueden ir al templo aún siendo abonados. Además, también decir, para los que también están preocupados por la grada este, que ayer casi, casi estaba llena. Se vendieron un mogollón de entraes en grada este. Eso también puede ser producto de que haya mucha gente que esté veraneando aquí en Gijón, en Asturias, y bueno, pues hayan decidido ir al templo. Y pues Sporting hizo una campaña en la que durante, creo que fueron tres o cuatro días, solo vendían en entraes para la grada este. Luego ya no sé si fue el viernes, abrieron la venta de entraes al resto de zones, pero vamos, o sea, tenía una pinta espectacular. Un ambientazo muy bueno. Si eso, para que el día de ayer fuese un poco más histórico, pues jugamos contra la Andorra, que por primera vez en su historia está en el fútbol profesional y bueno, era también la primera vez que llegaba al Molinón. O sea que bueno, ayer fue un cúmulo de actos históricos que nos llevó a la simpleza total y absoluta de que el partido pasó a la historia. O sea, ya está, simple. Un Andorra que la verdad vino con una idea de fútbol muy, muy, muy buena, muy interesante. Me sorprendió porque fueron un equipo que dominó, que tocó, que tuvo la posesión. Ya estuve escuchando también a Abelardo en rueda de prensa que contaben con eso, que lo tenían más o menos estudiado. Dejáis la posesión a la Andorra y estar atentos a poder hacer transiciones rápidas a la contra, porque los laterales de la Andorra se metían mucho por dentro. Entonces, intentar ganar ahí la espalda con Otero y con Keipo, que Abelardo tenía la situación bastante bien estudiada y el plan salió bien. Porque bueno, 4-1 en un partido que el Sporting en cuanto a sufrir, recuerdo una muy buena parada, eso sí que es verdad, de Mariño en la primera parte. Y luego ya el gol que más que acierto de la Andorra, llegué a una concatenación de fallos del Sporting, que bueno, luego hablaremos de ello. Pero por lo demás, sí, no teníamos el balón, la posesión la tenía la Andorra, pero era una posesión bastante estéril, zona de centro de campo, de subcampo, que no llegaba a profundizar en un peligro. Y bueno, pues la verdad que el partido tuvo muy chill. Salimos con un 4-4-2. El único cambio en la alineación respecto a Miranda de Ebro fue que entró Gio Zarfino por Pedro, que también lo explicó Abelardo, que era porque creíen que el músculo de Zarfino, para esta posesión contra Restala con la salida rápida de balón, pues venía mejor Zarfino en ese perfil que Pedro. Bueno, el plan fue perfecto porque al final cuatro goles que se metieron no creo que den lugar a la duda. Pero bueno, que tampoco vimos muchos cambios en el once. Salimos con Mariño, salimos con Guille, Cote, Cali e Insua. Luego también con Grajera más Zarfino, Keipo con Otero, Cristo con Yuca, que de momento parece ser que está siendo la alineación preferida o la que más va a utilizar en principio el pitúo Abelardo. 4-4-2, podemos decir un 4-4-1-1, porque Cristo sí que es verdad que se pone un poquitín más hacia atrás, digamos en un puesto de segundo delantero, media punta, como lo queráis ver, pero también con la llegada arriba. Y sí que es cierto que se ve bastante implicado en labores defensivas, en labores de intentar bajar a recuperar un poco más atrás el balón para intentar transicionar rápido hacia Yuca, pero bueno, eso irán trabajándolo poco a poco y la verdad que bueno, de momento me está gustando este sistema, me está gustando. Es cierto que aquí tenemos que ya empezar a destacar nombres propios. Yo me declaro Cote sexual, o sea, Cote lleva dos partidos en el Sporting, ya está demostrando que ye diferencial, o sea, el más diferencial incluso diría ahora mismo, lleva dos partidos, ya lleva tres asistencies, siendo lateral izquierdo. Ayer, el primer gol, la jugada que hace Cote, os invito a que si no la visteis la veáis, porque arranca desde la banda izquierda, se va de uno, tira ahí un caño a otro y pone un balón imperfecto a Yuca, que está solo ya para empujala. Que Yuca la empuja muy bien porque la cruza perfecta, da en el palo y entra. Pero es que la jugada de Cote, o sea, ye de un nivel de primera división, obviamente, como el jugador. Cote está tres escalones por encima, o sea, es que se ve la posición en el campo, cómo se mueve, cómo defiende, la intensidad, la concentración. Es que ayer Cote, de verdad, parecía que estaba jugando la final de la Champions. Había momentos en los que lo veías defendiendo, remangaba pantalones, posición así de tensión absoluta, saliendo la presión, cerrando. Tenía unas discusiones de la hostia con el Cali. Bueno, discusiones, entendamos, ¿no? Para posicionarse, para colocarse, para organizar la defensa. Muy bien, Cote. Yo, de verdad, Cote para mí, ya os lo dije, llevo diciéndoslo desde el momento en que llegó, que si hay que comprar una camiseta, entre comillas, entendamos, de un jugador esta temporada, tiene que ser la de Cote. Impresionante lo de Cote. No contento con regalar el primer gol. El segundo gol, que es el que rompe un poco el partido ya, donde nos da un poquitín la tranquilidad, es que pone un caramelo, tira un centro de falta lateral desde la derecha, enroscándose hacia portería, para el Cali, que claro, el Cali métese con todo, el Cali metióse ahí en un jaleo de la hostia, pum, tocó la un poquitín, gol. El portero de la Andorra reventó ahí la cabeza a otro jugador de la Andorra, que lo dejó allí más tibiu que otra cosa, y el 2-0. Pero de nuevo Cote, con el guante, poniendo un centro como el de la jornada número uno, que regala el gol a Grajera, que entra muy bien Grajera, pero es que aquí lo mismo, entra muy bien Cali, pero es que hay que poner ahí el balón ahí, para que Cali solamente tenga que saltar y, pim, acariciarla un poco, y para adentro, Cote de nuevo, dos asistencias. Luego tenemos el tercer gol, que como dato curioso, hay que ponerle a Diego Mariño la asistencia, porque llena un balón que está jugando Mariño atrás, presionen un poco los dos delanteros a Mariño, Mariño zurría, gala para arriba, Yuka gana la espalda al defensa, el portero sale a lo que sale, mide muy mal el portero de la Andorra, bota, pasa por encima, y Yuka llega en velocidad, disputándolo un poco con el defensa, tiras en Sega, y a portería vacía, pues gol. Asistencia de Diego Mariño, quiero deciros, Mariño salvo un gol y dio un gol. Cuidado con los detalles, vamos también a ponerlo en una valoración alta a Mariño. Y luego, bueno, pues el cuarto gol, un poco de lo mismo, que sí que lleve verdad que no me doy cuenta quién la peina, y un balón en largo, peina un jugador que no sé quién lleve, no me doy cuenta ahora de memoria, si me lo podéis decir en comentarios os lo agradezco. Bueno, peinala, llega Itor, que había entrado, y muy bien, Basolu regaté al portero, y a portería vacía la empuja. Hubo otra cosa que me gustó bastante ayer, que fue que el Pitu hizo los cambios muy, muy, muy bien en timing, ¿sabes? O sea, hubo un momento en el que quita a Cristo, mete a Rivera, pasa a Zarfino a la media punta, refuerza el centro del campo. Pones el doble pivote Rivera-Grajera, y tranquilamente adelantes un tuquitín a Zarfino, para que sea un poco más box-to-box. Renuncias un poco al puesto de segundo delantero de Cristo, ganando un medio centro ofensivo, por decirlo de alguna forma. Después, también hace un cambio bastante interesante, que lleve meter a Itor, si no me equivoco, fue por Keipo. Bueno, un cambio donde, pues, vale, quites a Keipo, quites al Guaje, el chavalín que hizo un partidazo, tranquilamente, metes a Itor, para que, pues, después de salir de lesión, vaya rodando un poco. Después ya, lo que hacía, un triple cambio, para aprovecharles tres pauses y los cinco cambios, donde ya ventila a Otero, a Yuca y a Zarfino, si no me equivoco, para meter a Paul Valentín, de extremo, para meter a Víctor Campuzano en punta, y para meter a Pedro Díaz, si no me equivoco. Bueno, bien, bien. Rotes cinco jugadores y haces cinco cambios. Está de puto chill. Hubo otra jugada que podía haber sido perfectamente para la manita, donde, de nuevo, consiguen cola y un balón a la espalda para que Aitor se quede delante del portero, tira el Vultus, falla, y luego, es que luego tenía el pase sencillo, simple, un pase al medio, raso, suave, campuzano, solu, sin defensas, sin portero y sin nada, y Aitor hizo la de Aitor. La de Aitor, que llegué a coger con la zurda, metí un bombazo a portería vacía y sacarla al tercer anfiteatro. Había hecho lo bien una vez, no vamos a pedir que lo haga bien dos veces, pero Campuzano ahí se ve que se china, o sea, Campuzano, porque además eso pilla justo en mi portería, Campuzano metió una increpada en plan, chorbo, tío, dámela, que estoy solo, o sea, es que llegué, dame un pase y yo empujo la simple, o sea, tuya, mía y gol, y ya está. Pero bueno, Aitorín quiso hacer el doblete, quiso, bueno, pues marcar otro gol y al final, pues nada, pudiéramos haber metido cinco y metimos cuatro. Y de esa jugada, que eso fue como en el 91 o 92, que había añadido, creo que fueron cuatro, pues pasamos a un balón en largo de la Andorra, Insua, que en vez de jugar de cara fácil a Mariño, que era lo que tenía que haber hecho Insua, que era dala de cara a Mariño, que estaba completamente solo, pues Daila Guille, Guille tiene un tío encima, Guille Dala de primeres atrás, intentando daila a Mariño, yo creo, y lo que hacía es salir un pase más curvao de la cuenta, con más efecto de la cuenta, entre Mariño y Cali. ¿Qué pasa? Cali como que se confía, como que tampoco ve el peligro, y hay un chorbo que llega por la espalda de Cali, metes entre Cali y Mariño, regatea a Mariño, y marca portería vacía. Que no pasa nada, ¿sabes? Porque vas ganando 4-0, bueno, jodente un poco dejar la portería sin goles, pero bueno, metente el 4-1, no y es relevante, no te va a joder el partido. Pero bueno, parece que molesta, ¿sabes? Cuando haces un partido tan serio, cuando haces un partido tan de puta madre, que por un fallo tuyo, por una pifia, te metan un gol, pues oye, a mí personalmente me toca los cojones, y más aún cuando tuviste antes a escasos minutos para meter el quinto tú. Pero bueno, son detalles que al final, pues oye, un fallín de concentración, pues el Andorra también tuvo ahí bien para Villalu, y ya te digo, para mí el fallo en global llegó una pifia, pero es que se podía haber solucionado con que Insua jugara de cara simple a Mariño, y Mariño pues ya tomará la decisión de pegar o de jugar a Cali o lo que fuera. Pero bueno, no pasa nada, son detalles, seguro que el Pitu ya os metió una crujidina por eso, en plan de, padre que te pega Coyeja en la nuca, en plan de, espabila un poco, no me hagas esto más, y bueno, pues seguro que lo subsanarán y no habrá más problemas. También decir que vale, sí, metimos cuatro, pudimos meter ese quinto, pero por ejemplo, recuerdo una jugada que no sé quién tira desde fuera del área, no sé si es Grajera o Zarfino, no sé quién coño oye, y peina la 1 del Sporting para desviar la trayectoria y hace un paradón el portero de la Andorra, es que no vi el resumen ni nada, no sé si sale, pero saca, o sea, el portero te ha tirado como para aquí y de repente saca la mano aquí arriba para hacer un paradón, pero escandaloso, de verdad, eso fue en la primera parte, fue cuando atacábamos para la portería del Norte, o sea, pero muy loco, porque es que además lo vi perfecto, como chutó uno, desvió a otro y o sea, es que hay un paradón escandaloso, pero bueno, son cosas, y es lo que hay, al final los porteros también juegan, y luego sí que es cierto que en la Andorra, posesión, posesión, tocar, 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 pero bueno, aburría un poco, pero sabíamos que no estaban haciendo peligro y bueno, pues tampoco nos, el Molinón no se puso nervioso, ni mucho menos, hubo pitos al Andorra para apretar un poco cuando tenían la posesión, cuando le dejaban más de la cuenta y bueno, pues tampoco fue una posesión que te abrazara como yo que sé, otros partidos que ves que te están haciendo posesión y llegando, y llegando, y llegando, nos trae una posesión más chill. Poco más que añadir, también en el palco Don Alejandro Irarragorri con varios empresarios de México o Latinoamérica, espero que hayan llevado una buena impresión del Molinón en este primer partido, yo creo que la verdad, la afición tuvo muy bien, el himno a capela ya lo veréis en el vídeo que os comento, y un poco complicado porque yo no sé si por la acústica, porque unos van a doble tempo, otros a triple tempo, o qué, pero siempre hay desincronización, yo no sé cómo coño oyé, los del sur vamos para un lado, los del norte van para otro, los del aeste con la oeste van intermediados los dos, y al final hay un momento en el que estás cantando una cosa y estás escuchando otra, y dices tú, qué cojones pasa aquí, pero bueno, eso y un poco el fallo del cantar a capela, que les gaites, yo por ejemplo, sí que es verdad que hicieron un pasillo con gaites para que fuesen tocando el himno, pero es que ni se oía, o sea, yo les gaites ni les oía en el sur, bueno, no pasa nada, se intentó, y poco más que añadir, tres puntos muy guapos, de momento estamos invictos en la Liga Smart Bank, dos partidinos, cuatro puntos, estamos tranquilos, estamos chill, pies en el suelo, queda todavía mucho mercado, va a ser otra semana interesante donde habrá movimiento seguro, por ejemplo, ayer no jugó Nacho Méndez, que el otro día sí que había jugado, no jugó, en esta sí que jugó Campuzano, podemos volver un poco a lo que hablamos durante toda la semana en Twitch y demás, de que, pues oye, son jugadores que a priori no cuenten para Belardo, pon los minutos, como pudo ser con Gaspi, que Lu puso, para que también tenga esos minutos, así escaparate, entre comillas, y hay equipos de segunda que puedan interesarse por ellos, intenten, bueno, pues es una cesión o lo que sea, bueno, en fin, que hay un poquitín, también supongo que psicología por parte del Pitu de cara a activar mercado, activar movimientos, dar motivación a jugadores, etcétera, etcétera, etcétera. Me falta un poco ver a Jordan Carrillo, tengo ganas de ver a Xiguaje cómo se mueve, porque lo poco que lo vimos tenía, bueno, parecía ser un un Jalilovich, entre comillas, En potencia o lo que fuera, tengo ganas de ver Lu en el Templo, en el Moli, en algún partido, todavía no he dio esa oportunidad al Pitu, pero bueno, seguro que llegará, y bueno, pues no sé, por otra parte, poco más que añadir, yo creo que el postpartido tuvo ahí bastante interesante, estoy contento, estoy feliz, volver al Templo, sin Fernández, para mí es una experiencia increíble, el cariño que recibo por parte vuestra, también y la hostia, o sea, de verdad, muy heavy, estos dos últimos partidos, estos dos primeros partidos tras la era Fernández, tanto en Miranda de Ebro, como en, bueno, como primero en la presentación que se hizo en el Molinón, y ayer, o sea, de verdad, me flipa, me flipa, hubo un momento allí, antes del partido, que casi me calentaba el vaso, estaba como una cervezuca, y cuando me di cuenta, digo, Dios, no estoy bebiendo nada, no fue algo más que hacerme fotos, ¿qué pasa? el tío basulta calentándome aquí, pero bueno, se agradece, muy educados también, siempre, oye, pues una foto y tal, nunca te lleguen en plan, oye, hazme una foto tú, de puta madre, y nada, pues yo creo que por aquí lo vamos a dejar, os recuerdo que o bien esta noche, o bien mañana tendréis vídeo de la experiencia en el templo, un poquitín, no esperéis algo especialmente extenso, pero bueno, para que degustéis un poco el ambiente del Molinón, y nada, nos vemos por Twitch, os invito a que me sigáis en Twitter, en Instagram, en TikTok, etc, y poco más, muchísimas gracias por el apoyo, Push Sporting, agradecido por esta nueva era, esta nueva ilusión, esta nueva etapa con Orlega y Sports, que de verdad, es que no se hacen a la idea, yo creo que los propios Orlega y Sports no entienden lo que significa que ellos hayan llegado aquí para nosotros, o sea, ellos lleguen y ven esto una oportunidad de negocio, una oportunidad de hacer dinero, o de hacer algo guay para ellos, pero es que para nosotros llegue como, escucha, llegue como tar, 300 metros de inmersión, sin oxígeno, y que te llegue un pavo con un submarino de lujo, y te diga, sube aquí, anda, sube aquí, que te saco de aquí, que te voy a sacar de aquí, que más o menos podría ser eso, de tu hostia, oxígeno, y en un submarino que parece que además va de puta madre, ¿entiendes? Muy heavy, muy heavy. Venga, no os dijo más, un abrazo muy fuerte, Pusha Sporting, gracias por ver el vídeo, y los que lo estéis escuchando en el podcast de Spotify, pues, un abrazo también, mirad que voz más dulce os pongo, os pongo aquí una tonalidad más de tú a mí, de yo a ti, ¿eh? Ah, hay cositas. Que tuntoso, hijo de esto. Un abrazo, chao, gente, chao, chao.